Bueno pues... el Saffer del mes. Como soy un poco sobre la polla si no se hablar delante de una cámara, me voy a dedicar a responder las preguntas que me tengo que hacer. ¿Cuánto llevas bailando Saffer? Debo de llevar bailando Saffer... creo que cerca de cuatro años quizás. Bueno, sé que son dos menos que Apolo, sé que son dos menos que Apolo y que llevo lo mismo que ahí y que Cazapas. O sea, si no recuerdo mal debería de ser por septiembre de 2011 pudimos registrarnos, no lo sé. La cosa es que si fuera septiembre de 2011 haría este año cuatro años bailando Saffer. Así que... eso. ¿Cómo definiría mi estilo? Tu estilo, bueno... No lo sé. Yo no lo veo definido. Yo sé que los demás me dicen algo que siempre lo mismo y es que tengo mucha energía. Que tengo mucha energía y que soy más bruto que lo hago bailando. Entonces, no sé. Yo no creo que tenga un estilo fijo. Yo cojo una canción y bailo como esa canción... Me lo estoy poniendo nervioso viendo mío solo. Y bailo como... Esa canción me transmite. Si es floja intenta ser un estilo más suave, más fluido. Si es bruta como mi puta madre, pues nada. Hay que romper el suelo. Hay que romper el suelo con tres canciones, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué bailes dominas? A ver, ¿dominar o dominar? Ninguno porque aún me caigo haciendo Saffer. Pero bueno. Serían, por ejemplo, el Saffer es lo que en su mayoría bailo. Luego el Stomping, que me gusta bailarlo también. Pero como es con Javi Hargan me he cansado y yo soy vago porque no suelo bailar. Drannan Bass, gracias a Ale Hull, lo bailo un poquito también. Y así de jajas por Jumpstyle, porque me llamo mamo, ¿no? Vale. ¿Cómo descubriste el Saffer? A ver. Tenía yo mis dos años... No, a ver, espérate. Me acuerdo yo que hace la polla de tiempo... Llegué por Youtube al... Al vídeo de Francis, creo que es que todos hemos visto bailándole en el patio. Y lo miré en este blog, hija de puta madre, y... Y vale, y ya está. Y luego veron los lefas... Bueno, miento, miento. Y vi el foro. Pero no me interesé, me había que registrarse y no me gusta registrarme cosas. Y al tiempo luego viñeron los lefas... Y dije, hostia, si yo esto lo conocía. Y volví al vídeo de Francis, y volví al foro, empecé a practicar, y al poquito... Me registré el foro. En aquel antiguo que tenía los colores de naranjas. Que me hablaba un montón. Así que fue más o menos como lo descubrí. Al poco... Fui e hicimos una quedada con cazagas y conis. Allí en el escoreal, aquí al lado. Y desde entonces, pochicha. No, no, no. Está ahí. Porque me gusta. No tiene nada más. Es una cosa que yo sé hacer. Que me sale solo. Que me llena. He probado otros bailes. Pero bueno, no tengo la forma física tampoco. Es que... O sea, el chaval no es mi segundo blato. De hecho es un blato muy principal el mío. Pero es... Es como un vicio. Es decir... Puedo bailar un poquito. Puedo bailar mucho. Pero siempre me va a gustar bailar shuffle. Porque sé. Porque creo que no se me da mal. Y porque... Me gusta bastante con el tipo de música. O sea, es fácil combinarlo. Es muy... No variable. Voluble. Y... Y me gusta por eso. Con este escenario perfecto para bailar. Cualquiera que tenga música alta. Claro, puede haber más gente. Puede haber menos gente. Puede ser una rave. Puede ser un escenario. Puede ser lo que te salga a los cojones. Yo solo quiero que haya música alta y fuerte. No necesito un volumen exagerado. Sino... O sea, es un sitio en el que hay música alta y no hay mal rollo. Y se puede estar de puta madre. Me da igual hasta el suelo. Si ya por algún casual me puedo subir con alguien a bailar a algún sitio. Ni siquiera tienes el escenario. Yo que sé. Algún sitio en el que tú puedas subirte. Y mientras bailas ves como el resto de la gente disfruta como tú de la música. También. Pero no lo necesito. Con que haya música alta a mi ya me vale. Si. Vivo cerca de Dudy y de Waps. Y a dos calles de WM. También hay algún otro usuario por ahí. Chepudo. Pero nada. Es eso. Así que... Si. Tengo gentecilla por aquí. Y además siempre nos podemos bajar a Madrid y acabamos haciendo quedadas. O sea que yo... Aunque... O sea, yo que sé tío. No me gusta presumir. Pero tengo bastante suerte de que uno de los núcleos sea cerca de donde yo estoy. Porque se pueden aprender muchas más cosas. ¿A quién te tirarías del foro? Y ahí lo dejo. Vamos a por las preguntas extra. Digital 6. ¿Es verdad que destilas Monster en tu casa? Pues sí. De hecho, como puedes ver... Tengo aquí la falda de... Que no hay nada. Me cago en la puta. No, ojalá pudieras destilar Monster. Ojalá el Monster se pudiera destilar para ser concretos. Bueno, me iba a hacer de oro, revendiéndolo. Doble M6. ¿Por qué mataste a Boomer? Se empezó a meter en mi territorio. O sea, uno va hecho de goma por la vida. De jajas. De repente viene un hijo de puta calvo a venderte chicles en la cara. Pues yo no sé tú, pero yo me ofendí. Le partí la cara. Que ya no veis chicles Boomer por ahí. Ve que ni más. Ryuk 6. ¿Qué es lo que te motiva para sentir y bailar de modo que entres en un trance total? A ver... La pregunta tiene su cosa, porque... Por estar gordito... Bueno, por estar gordaco... Me cuesta muchas veces estar en un trance y bailar... De forma prolongada. ¿Sabes? Ay, que no estoy en duda. Y me está jodiendo esta entrevista. O sea, por mi forma física me cuesta bailar de forma prolongada. Los que me conocen las quedadas saben que bailo y me paro. O sea, bailo y me paro. Entonces... Es como lo del escenario perfecto. Si hay un rollo, hay música, hay ganas de bailar... Eso es lo que me mantiene en trance. Luego en la canción, ya me meto yo en ella. Tengo mis géneros... En los que me cuesta más... Venerme, como puede ser en side trance. O sea, cuanto más rápido, menos me cuesta entrar en trance. Pero... No sé... Normalmente en trance tengo cualquier cosa que me transmita. O sea, con que hay una canción... Este hecha con sentimiento... O sea, no que... Mira, se ha dado cuatro pollazas de producción musical... Y se ha sacado el escenario de aquí. No, eso no. Ahora, tú me dices... Es que este DJ... Puede ser conocidísimo, tío. Los primeros temas de Ingerfish, por ejemplo... Que era conocido. Transmiten mucho y me gustan. Yo me los bailaba. Yo me los bailaba. Los bailaba fuerte. Y... Duddy dice... ¿Por qué dejaste los monster? ¿Eyaculación precoz? Sí. Y te ponía la cara perdida. No, en realidad es que tuve... Ciertas movidas con el monster... En el que me acabé autosugestionando ataques de ansiedad... Y dije... Fuera. ¡Nos vemos, cunos! ¡Aquí pueden! ¡Nos vemos, cunos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!